¡Sigue aquí el citoriano en los ojos! ¡Se lo quiera! ¡El que no aplauda! ¡Sácalo! ¡Ok! ¡Se salvó Giovanni! Casi, casi lo teníamos montado en el camión. Agradecemos a las personas que están activos con nosotros. Ya llegando los artistas internacionales. Seguimos con los que estábamos ya. Así que no se muevan de ahí. La gente de Facebook que también están activos con nosotros. Desde los Minas Radio no se mueven. Seguimos con los artistas internacionales. No sé. Él me parece como que estaba volando. Porque tiene unos colores raros. Aunque sea a Michael Aido, aunque sea. Porque tiene unos colores medio trambóticos ahí. Maestro, ¿cómo está todo? Dígame. Está muy bien, gracias a Dios. Saludos a toda mi gente allá de Castañuelas. Maestro, usted de Haití. Está metando cotorra. Usted que estaba con el personaje que estaba aquí. Muy bueno. Muy buen artista. Usted lo vio, maestro. Sobre duro. No, no. El tipo tiene... Hay que dársela. ¿Hay que dársela? Sí. Maestro, usted está raro. No. ¿Cómo así? ¿Qué hay que dar? Él aprende, él aprende. ¿Qué hay que dársela? Sí. ¿A un hombre? No, maestro. Usted está raro. O sea, que estamos aquí ya encomiendo con flow, como dijimos hace un momento, recibiendo a los artistas que están haciendo su diligencia, que ya la hicieron, y que quieren seguir pegados, porque hay que quedarse ahí, ¿verdad, maestro? Claro, claro, claro. Este hombre tiene un nombre en inglés. Yo no sé. Él se lo habrá inventado. Oye, no registre nada, porque nadie va a tener ese nombre, tú solo. Así que, señores, vamos a recibir con fuerte aplauso a Ecos Black. ¡Ay, mi madre, Dios! ¡Ecos Black! ¡Yao! El hombre del flow internacional. ¿Es así? Es así. ¿La pegué? La pegaste, la pegaste. Oye lo que hay. Ese micrófono es tuyo, pero no te lo lleves. Ok, está heavy. Dale. Está muy nítido. Muchísimas gracias por la invitación, los Minas Radio. Es un placer estar aquí, compartiendo con todos vosotros. Así que... ¡Ay, se lo hagan! ¡Como allá! ¡Vino del España! Hay mucho más. Allá en el sur se habla con vos también. Ah, sí. Usted sabe, ¿verdad? No, 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 no. ¿Es del norte? Soy del norte. ¿Es del norte? ¿Es del norte? ¿Es para allá mismo? Ya. Ya. Estamos allá en Europa, tú sabes. No, y te creo, porque la acompañante no es fea, ¿no? No, no, no. No. Tenga mujeres... Cuidado. Tenga mujeres feas... ¿Cómo es que dices? No, por lo menos los tíos van a ir a ver el show para ver a ella, no a ti. ¿Viene ese nombre? ¿Eh? El nombre Ebus Black. ¿Quién es el ruso? Ese nombre viene de mi nombre de pila. ¿Cuál es el nombre? Enrique. Enrique Guzmán. Entonces, la E de Enrique, Gus de Guzmán. Egus. Eso conforma el Egus. ¿Y el Black? Y el Black, ya tú sabes, el Negro, el de la grasa, el de la pintura, el de los colores, tú sabes todo. Tiene la vaina. Ya, tú sabes. Pero no tiene aceite. Que no tengo aceite, pregúntale a ella que te lo diga. ¿Qué? ¿El tipo Guevara? Ya. Ah, pero está bien. Háblame de este flow tuyo, explícame. No, muchachos. Cuando así comenzamos, lo que era, ¿cómo te digo? Es parte de tu estilo. Parte del estilo. También parte de lo que es Egus Black, mi estilista y asesora de imagen. ¿También? ¿Tú tienes asesora de imagen? Claro. ¿Pero es la misma persona que estoy viendo? Sí, mi estilista, maquilladora, asesora de imagen, co-manager de todo. ¿Y ella te hace la trenza también? No, no, no. Ella me lleva allá. Ah, no. Eso aparte. ¿Es dominicana la que está haciendo la trenza? Sí, dominicana. ¿Allá? Allá en España y aquí también. Ok. Sí, tengo varias conexiones. Pero no me digas que tú la traes en el jet privado a ella. Ven, para que la trenza me están fallando ahora. No, 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 no. También, también. Tienen todo, tienen todo. No, pues está bien, mi hermano. ¿Por qué elegiste ser artista? No, eso, ¿cómo te digo? Eso es un sentimiento, un sueño que yo tengo desde niño. Porque yo cantaba desde los 14 años. Incluso yo me crié con música. Yo soy música desde que yo nací. Porque yo, lo mío era escuchar Baby Rasta, Gringo, Alorna, Papi Chulo, esa vaina, ¿sabes? Ok. Entonces, decidí ser artista porque es como más fácil llegas a las personas. O sea, la música, la música llega a todos lados. La música tú la crees aquí. Pero mira, de verdad, tú hiciste un esfuerzo. ¿Eso te salió del alma? Eso vino como del más allá. No, no, eso, yo sentí la música. Y yo dije, yo quiero hacer música. ¿Dónde tú naciste aquí? En Barahona. ¿En Barahona? Sí. Ok. A mucho plato. Vicente, no, en Barahona. La ciudad del plato, me le dicen. Tú sabes. En 30 segundos, ¿qué tú harías por Barahona? Tú con una pegada ya estrambótica, al nivel de 100 personas que le entra mucho dinero. ¿Qué tú harías por Barahona? Sí, por Barahona. Uf, yo ayudaría a la gente pobre, arreglaría las calles de algunos sitios que son súper bonitos, pero no, por las calles no es muy transitado. Y ya tú sabes, eso es show y show para ellos, siempre que quieran. Atención, la gente de Barahona, ya tienen el próximo síndico, así que sigan su música y voten por él. Y voten por él, por el blanco. Así para que caigan y toda la baila. No, claro, hay que meter la mano por el pueblo de uno, tú sabes. ¿Qué tiempo tienes ya metiendo mano? Profesionalmente, tengo tres años. Estoy desde los 14 haciendo música, pero hacía música de patio, tú sabes, en un home estudio, la soltaba en lo colmado. Estoy calculando. La soltaba en lo colmado. 17 más 3 más... Y ya luego ahora, ya llevo tres años haciendo música profesional, o sea, más organizada. Con asesoría. Con todo eso. Ahí estamos. El tipo un tío que buscó el asesor ahí mismo. Mujer ahí mismo, manager ahí mismo. Usted está obrando los cuartos. Yo no había visto un caso así. No, no, es co-manager. ¿Co-manager también? Sí, es co-manager. Porque mi manager está en España ahora. Ah, ok. Se llama Ezequiel Liriano. ¿A quién le decimos row? O manager. Ustedes dicen co, nosotros row manager. Sí, sí, sí. Pero es lo mismo. Es lo mismo todo. Tú termines manager, lo que hay que hacer el trabajo. Exactamente. Enfocar y... Maestro, este hombre me dijo cosas feas, me. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí. Jamón, quesipollo, toda la vaina, bacon. Oye, y habichuelas y guandules juntos. Ay, mi madre. Hay que puyarlo. Sí, sí, sí. No, es así. Señor, yo estoy comiendo con flor a personas que siempre están con los odios y que no se mueven. Empieza la guerra ya, madro. Vamos a ver si es verdad. Que el tipo mete mano o no mete mano. No, no lo puse por aquí. Empecé suave, suave. Me fui a llevar y suave. Oye, lo hay. Es ok. Yo que me falta suerte, eso es raro. Ok. Muchachos, no manches que mi rima como chuche puede que causen enganche. Garganta chicle buscando que yo lo cache, jere. Porque soy la leche, leche pa' hacer lo que pase. Yau. Vamos a este lado que me cambié. Se me fue, se me fue el audio. Se me fue el audio de aquí. Yau. ¿Se oye? No, se me escucha raro. ¿Se escucha raro? Sí, sí. No, se fue, se fue el audio. ¿Verdad? Se fue el audio. Cuidado, cuidado si tú me estás dando cotorra pa' cuadrate. No, no, no. Se fue el audio. Cuidado. Vamos a ver, Gabriel. Mira a ver si es verdad lo que él dice. Dale, ya. Yo hasta le brinco. Sí. Madro, préstale eso que él piensa que él se me va a salvar. Espérese. No, esto aquí. No llegan. Eso no llega. No, estamos en vivo. Yo hasta cambio. A ver, a ver qué es lo que es. Sí, espera. A ver si ya volvió. No, mira a ver si es de Lechupo que está. ¿El suyo se oye, mamá? Sí. Cambie con él. Que usted es preventible. Que esto es en vivo aquí. Di que no se salva. No, no. Tú no te me vas a salvar, papá. Vamos a ver si es verdad lo que él dice. Vamos a ver. Tú me dijiste que tú eres el diablo. Di que tú te voltees en el aire como una hoja. Es que ese moto va a echar. ¿Eh? ¿Seguro? Vamos allá. Suelta, que yo te caigo atrás. Es un dembow. Sí, dale. Dale. Tírame un verso, que yo te caigo atrás. Ok, ok. No, no, suéltalo ahí de una vez. ¿Te doy? Sí, sí, sí. Vamos al bollo, señores. Esto es vivo ya. Ahora sí. Me sé más que para que lo vean. Oye, para las mujeres dice así. ¿Cómo? Ella no tiene picante. Hay que darle duro con diamante. Le gustan los tigres con un tigre elegante. Es mejor que no te empate si le gusta un gigante. Yo tengo una tropa de lefante. Así que perdiste tu terreno. Ella moja cada vez que le caigo y le frenó. Yo tengo ese puri como azul de mentileno. Como viernes de estreno. En la calle ni nos conocemos. En mi barrio a tu mujer le dice la guindilla. ¿Qué? En mi barrio a tu mujer le dice la guindilla. ¿Y me vas a hablar muchacho a tu mujer le dice la guindilla? Pero semilla no es mala palabra. Ah, no. Por si acaso. Tú sabes. Es que allá me lo censuran. ¿Allá? Allá me lo censuran. Ah, pues allá no siembran matas. No, no, no. Agus Black. Allá no hay plantas. Sí, me lo censuran. Por eso yo estoy... Bueno. Dino tu código. ¿Mi código? Sí. Yo siempre digo, yo te dije que no iban a poder con nosotros. ¿Ese es el código? Ese es el código. Ese es tu eslogan. El ellogan de Agus Black. Ya, a mí me dicen Agus Black. Díselo Giovanni. Y yo te dije que no iban a poder con nosotros. Cuidado, que yo suelto una pinta de nada. De que me dicen dos palabras consecutivas que riman. Yo de una vez meto mano. Suelta otra. A mí no me puede hablar duro. Digo que tú sí, que sí. Ay, otra, otra. Oye. ¿Qué es lo que? Estamos aquí. Este tigre está loco. Lo contás tú si no respondes. Mete mano. Dice. Comiendo con flow. ¿Cómo? Oye, oye. Conmigo te buscaste un caso. La vaina que tiraste fue un fracaso. Si antes te metí la mano, ahora te metí tu el brazo. ¿Qué? Tienes una cabeza del diablazo, pero mente vacía. Por eso nunca pasarás perrazo y dime. Te puse claro, bésile en la mano el papa. Sofoque de tu cuero, de tu coro y de tu mamá. Sé que andas en búscada de fama y en verdad te felicito. Ya tienes fama de que me lo... Ay, 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 ay. Y a tu DJ cuando quieras, ponme los fuck. Ya te digo porque desarrollo, pero ya pasó tu chance. Y ahora te bautizo caco de pollo, yeah. Abrazo pa'l tiempo. No, 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 duro, 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 duro. Yo madre, aunque sea iPhone, escállalo pa' que aplaudan. Egus, ¿con quién te gustaría hacer una colaboración? La verdad que aquí hay muchísima gente con la que me gusta... La liga, la liga, la liga, la liga, la liga, la liga, la liga. Aquí el patio está demasiado picante. El patio está duro. Demasiado picante. Mira, te digo la verdad. Uno de mis sueños es hacer una colaboración con el arte. Porque yo creo que es una de las máximas representaciones de la música urbana, del dembow. Vamos a decir, no de música urbana, del dembow. Pero también ahí está Rochi, que es un rapero nato, o sea, es un rapero full. ¿Quién más? Nuevo Talento, por ejemplo, ahí está El Boque. Está Ence Albertico. Wilmer Robert. Kenzer. Es que son demasiados. Son demasiados. Es un lío, un lío. Sí, sí. Con Cherry, con Cherry, porque yo sé que a Cherry le gustan los colores, yo sé. Una combinación con Cherry sería bacana. Y más que está verde también. Claro, Bullying 47, CX, toda esa gente. No, sí, sí. Son muchísimos. Yo con todo, con todo el que... Pero tú estás bien, tú estás representando en otro país también, en Europa. Sí, claro. Entonces, ¿qué agradecerte eso? Sí, muchísimas gracias. La verdad, yo me siento súper bien, porque cada vez que yo voy a un sitio, la bandera nos falta. Cada vez que yo voy a un sitio, allí, que tenga un concierto, lo que sea, la bandera dominicana, o el flyer, la bandera dominicana nos falta. Toma, ahí no hay llaman para ti, carabana. No, no, es así. Bien. Mi hermano, ¿cómo seguimos tus proyectos, tus redes sociales? Claro, pueden seguirlo a través de YouTube, Instagram, todas las tiendas digitales y las redes sociales, como Egus Black. E-G-U-Z Black. Egus Black. Sí. Bueno, pégate rápido para prenderme. Bueno, fuerte aplauso para Egus Black. Ya lo saben, los países latinoamericanos, Europa. Saludos especiales para Holanda, que ven de activo con nosotros, desde allá, Holanda. Urbano, 209, que no se pierde este programa, que es mía, ya lo saben. Así que fuerte aplauso. Eso es porque hubiera estado ahí, no te muevas, esto comiendo con flow, no te muevas, que ahora vamos para Colombia. Así que seguimos lo que se llama las entrevistas internacionales, no se muevan de ahí. Así que, dale.